Reembolsos. En esta nueva sección podrás visualizar y generar la solicitud de tus reembolsos vigentes por concepto de comisión. Aquí verás el número de expediente, programa, ejecutivo, fecha de salida, pasajero principal y el saldo para poder realizar las siguientes acciones. Al dar clic en solicitar reembolso, visualizarás una pantalla emergente con el número de expediente, tipo de cambio consolidado, la comisión en dólares o pesos mexicanos y el motivo del reembolso con el concepto de comisión de agencia. Para continuar el proceso, da clic en enviar, mostrándote así los detalles de tus reembolsos como el expediente y datos bancarios. Deberás contar con la constancia de situación fiscal de la razón social de la agencia actualizada con una vigencia no mayor a dos meses para posteriormente adjuntarla y en caso de tener alguna modificación en tus datos bancarios, deberás enviar los datos correctos al correo de reembolsos arroba megatravel.com.mx. El proceso lo continuarás al ver la carta de solicitud, misma que tendrás que descargar, imprimir y firmar, para posteriormente subir los archivos en formato PDF. Si algún documento llega a ser mayor a 2 MB, verás una pantalla emergente indicando que el archivo es demasiado grande. De ser así, al dar clic en aceptar, contarás con un link para comprimir el PDF en línea, direccionándote a una nueva pestaña en tu navegador en donde podrás seleccionar el archivo, comprimirlo, descargarlo y una vez teniendo el archivo con el tamaño adecuado, podrás adjuntarlo nuevamente. Finalmente verás una pantalla emergente en donde se indicará que tu solicitud ha sido procesada. Adicional a eso, se enviará a tu correo la confirmación de la misma. Recuerda que para cualquier duda o aclaración de tu reembolso, podrás ponerte en contacto a través del correo de reembolsos arroba megatravel.com.mx. Y listo, así de fácil realizarás la solicitud de tus reembolsos. No olvides seguir haciendo uso de los servicios digitales que tenemos para ti.